Muy bien, bueno yo soy de la parte del oriente de Bolivia, del departamento del Beni, la ciudad de Trinidad, su capital. El pastor Benjamín Rojas conoce, creo que trabajó allí en Trinidad, hace mucho frío, calor muy fuerte, es una zona amazónica, muy tropical, una zona ganadera, mucho ganado, la gente de ahí come carne y hasta, por decirlo, gastas, gente del oriente, y es una zona bonita.